El amor El amor Tiene Una Barca El amor Tiene Una Barca Que me lleva Y hasta el dolor Sola 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 con mis penas Sola triste y sola Sola con mis penas Sola 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 con mis penas Sola triste y sola Sola en mi amargura Sola triste y sola 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 con mis penas Sola triste y sola Sola con mis penas Sola con mis penas Sola 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 con mis penas Sola triste y sola Sola en mi amargura Sola triste y sola 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 Sola, 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 sola Sola